En materia de seguridad pública está funcionando bien nuestra estrategia de atender las causas de la violencia, aplicando el principio de que la paz es fruto de la justicia. Los delitos del Fuero Federal se han reducido en 24 por ciento, el homicidio en 17 por ciento, el robo en 26 por ciento, el feminicidio en 29 por ciento, el robo de vehículo en 44 por ciento y el secuestro en 80 por ciento. La Guardia Nacional, esta nueva institución que acaba de cumplir cuatro años, cuenta ya con 128 mil elementos bien formados, disciplinados y entregados a garantizar la paz y la seguridad pública, siempre con la guía de la Secretaría de la Defensa Nacional. Agradezco al general secretario Sandoval y al almirante Ojeda por su apoyo. La Secretaría de la Defensa y la Secretaría de Marina han sido nuestros grandes apoyos, no sólo en materia de seguridad pública, sino también en labores de protección civil, control de aduanas, cuidado de puertos, aeropuertos e instalaciones de Pemex, en la construcción de dos mil 564 sucursales del Banco del Bienestar, en la edificación de hospitales, distribución y aplicación de vacunas, en la entrega de libros de texto, en la construcción de 320 cuarteles, en la construcción de acueductos, canales y un distrito de riego en Nayarit. Nos han ayudado mucho, tanto la Marina como la Secretaría de la Defensa, en la limpieza de playas. En el caso de Quintana Roo, la Secretaría de Marina nos ha ayudado a tener limpias las playas de sargazo. Esa es una labor que reconocemos mucho, porque el turismo es una actividad muy importante para Quintana Roo y para todo México. Y siguen siendo playas bellas y limpias. Nos ayudan también los de la Secretaría de Marina en el desasolve de ríos, nos están ayudando tanto Marina como la Secretaría de la Defensa en la creación de parques ecológicos, en la construcción de hoteles, muelles, en la construcción de vías férreas para el Tren Maya y para el ferrocarril del Istmo y del sureste, así como en la próxima operación de la línea aérea, que es todo un acontecimiento. A partir del mes de noviembre va a volver a volar mexicana de aviación. En fin, en vez de militarizar al país como sostienen nuestros opositores, estamos dejando de manifiesto que los marinos y los soldados son pueblo uniformado, servidores públicos, ejemplares, trabajadores leales y patriotas. Lo mismo puedo decir de los integrantes, mujeres, hombres del gabinete, de todas las instituciones del gobierno, lo que tiene que ver con el Poder Ejecutivo. Me ayudan mucho, mucho, mucho quienes están aquí y muchos otros que no pudieron venir. Son miles de mujeres y hombres que me ayudan en la compleja, pero gratificante, humana tarea de gobernar en beneficio del pueblo. Aprovecho también para expresar que a diferencia de lo que sucedía durante los gobiernos neoliberales o neoporfiristas, ahora no se reprime al pueblo, no se ordenan masacres. A veces, a veces no les gusta que yo diga esto, pero para que no se repita, para que nunca más se use la fuerza bruta para enfrentar problemas sociales. A veces, ahora no se reprime al pueblo, no se ordenan masacres, no hay tortura, no se desaparece a nadie, no se tolera la violación de los derechos humanos y tampoco existe un narco Estado. Gracias. Aplausos. 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 Aplausos.